Junto a 10 mandatarios de capitales del departamento, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, firmó este miércoles lo que se denomina la Alianza de las Biodiversidades por un Aire Mejor. Barranca Bermeja se une a la Alianza de las Biodiversidades por un Aire Mejor. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que proteger nuestro medio ambiente, porque lo seguimos haciendo por todos nuestros espejos de agua, para que estos niños sigan teniendo un medio ambiente en el cual hacer deporte, en el cual desarrollarse, tomar el agua y respirar, respirar y que tengamos vida en Barranca Bermeja. Esta firma conlleva la consecución de cientos de millones de pesos que se invertirán en todo un sistema de monitoreo de calidad del aire en Barranca Bermeja. Lo estamos haciendo para tener una mejor ciudad, para tener calidad de vida y para que ellos, nuestros futuros deportistas, salgan adelante. Esta iniciativa es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas. Y desafortunadamente, en Colombia, cada año ocurren 17.500 muertes por exposición al aire y agua de mala calidad. Es decir, el 8% del total de la mortalidad anual en el país. Con la iniciativa de Biodiversidades, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hemos identificado la importancia de mejorar la disponibilidad de información de calidad del aire y emisiones. De esta manera, Barranca Bermeja se suma al Pacto de 11 Ciudades del País, que establecen una estrategia para cuidar de manera eficaz y responsable del aire que respiran sus habitantes. Barranca Bermeja se suma al Pacto de 11 Ciudades del País.